Hola, es el Pastor Enrique Reyes aquí de Houston, Texas con Spring Christ Baptist Church, además invitándolos a entonarse hoy a las 7 pm central, 8 pm este, en otra discusión en vivo con el hermano Sean Jolly y yo. Hoy vamos a cubrir el tema de arrepentimiento, que es el arrepentimiento de acuerdo a la Biblia y es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos. Los esperamos, entónense y escuchen la discusión hoy a las 7 pm central, 8 pm este, que pasen un buen día y nos veremos pronto.